Hola amigos, soy Rubén de Cocina Suarco Podría venir a grabar esta cocina porque posiblemente sea una de las cocinas más aprovechadas y mejor distribuida de los últimos tiempos Y os vais a quedar sorprendidos de todo lo que vamos a ver hoy Pero lo primero, mi amiga, la puerta corredera Fundamental, por favor, fundamental, siempre que se pueda Poner puerta corredera, si tuvieses una puerta que abre hacia la izquierda o abre hacia la derecha Te comes media cocina, que sí que en este caso se ha podido hacer y aquí la tenéis Así que, primer punto a favor ¿Cuánto mide esta cocina? 5 metros de largo, 2,90 de ancho, 2,40 de techo Y vamos a ver una puerta blanco super mate Con el tirador uñero lacado a juego con la puerta Canterada en cuatro cantos, pudece láser Y vamos a encontrarnos también una equipación de electrodomésticos Balai Con un frigorífico especial de la marca Beko Bueno, que esta cocina es pequeñita pero muy matona porque tiene un montón de detalles ¿Cómo está fabricada? Pues mirad, en tablero de 19 milímetros hidrófugo, resistente a novedad El fregadero en tablero marino que es todavía más resistente que el hidrófugo Cajones tracción total, con alfombrilla anti-eslizante, lateral alto, bajos de altura 80 con pata de 10, 90 más 2 de encimera 92, la altura de trabajo Luz LED en los muebles altos, herrajes abatibles, columnas con cajones interiores Bueno, en definitiva, que no le falta ni un solo detalle Y ahora me diréis, oye Rubén, vamos a ver, esta cocina tan cookie que has diseñado Que habéis conseguido encajar zona comedor, península, todo ¿Cuánto vale? Bueno, pues mira, yo podría contároslo Pero lo mejor es que lo veáis aquí todo escritito ¿Eh? Aquí lo veis, ¿no? Bueno, apuntad bien estas cifras ¿Os fijáis, no? Bien, pues sabéis lo que os digo, que esto es lo que vale ¿Y sabéis cómo se paga? Que eso es lo que más ilusión me hace Porque os lo ponemos fácil, chupado Ya, 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 sacas el móvil, las cantidades que has visto Has hecho, pim, 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 pim Dividido entre 24 y así se pagan las cocinas Financiación, 24 meses sin intereses ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya? 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 ¿No? ¿Qué? Se acabó Financiación, 24 meses sin intereses Como siempre, un saludo muy fuerte a toda esa audiencia de Latinoamérica Mil millones de gracias por seguirnos todos los domingos Y a esa audiencia española Que bueno, que nos dais una fuerza enorme Y que nos llamáis desde todos los rincones de España Así que nada, espero que os guste este vídeo Y antes de nada, que no se os olvide Suscribiros aquí abajo al botón Para no perder ni una sola novedad Así que venga, comenzamos Bueno, antes de empezar a ver mueble a mueble Voy a empezar a contaros detalles importantes A la hora de hacer el diseño de esta cocina ¿Vale? Lo primero La encibera El Decton modelo Aura Fijaros que ha acabado tan espectacular Decton, la superficie ultracompacta de Cosentino Resiste el calor, las manchas Bueno, hoy en día posiblemente es la mejor encimera Que podéis encontrar en el mercado Y encima con unos diseños y unos acabados tremendos Segundo punto importante A la hora de distribuir esta cocina Tenía muy claro que querían Zona de comedor Con la cocina Pero querían algún elemento que hiciese de división ¿Vale? Entonces, pues sí que querían tenerlo un poco separado ¿Cómo hemos conseguido solucionar esto? Haciendo una península, como podéis ver ¿Y qué es lo que hemos hecho en esta península? Colocarle el módulo de cocción Es decir, el módulo placa Con sus cajones Y para Para dar servicio a la placa Nos hacía falta Una campana de isla ¿Y qué es lo que hemos hecho en esta campana de isla? Bueno, pues a la hora de elegir modelos, etcétera Optamos por una campana en tubo Que tiene un diámetro de 40 centímetros de ancho Y que es una campana muy ligera y muy agradecida Para poner en una isla ¿Por qué? Porque no te rompe La visión con la zona de comedor Ya que es una campana estrechita ¿Vale? Así que si tenéis una isla O una península Y estáis barajando Poner algún tipo de campanas de estas Una campana de tubo es una muy buena solución Junto a campanas de techo Y otros modelos que hay Pero la de tubo es muy buena solución Sobre todo eso Insisto Por lo ligera que es Y que no rompe la visión Con la zona de comedor Otro punto importante Que había que diseñar bien Y tener muy presente Y que sé que os hace falta Para vuestras futuras reformas ¿Qué paso hay? Que me lo preguntáis mucho Entre esta parte de la península Y aquí por ejemplo Que tenemos la zona de hornos Pues tenemos 75 centímetros de paso Es decir Pasa una persona Este paso Está bien Para pasar yo Pero si hubiese algún electrodoméstico Aquí atrás Ya sería un paso muy justo Entonces habría que dejar Más distancia Para poder sacar los electrodomésticos Pero como en este caso Todos los electrodomésticos Están dentro de la cocina Con 75 centímetros de paso El horno además Es una puerta con carro extraíble Que luego veremos Puedes trabajar perfectamente Pasar Y sin ningún tipo de pega Y la península Ya vamos aquí al lío La península ¿Qué es lo que tenemos? Cajonero de 90 Primer cajón Ya veis el blanco mate Como queda A juego con el tirador Unido enlacado juego Primer cajón para los cubiertos Bueno ya veis Que abre milimétricamente Hemos tenido que colocar Todas las redes Claro A ver la cocina Al final tiene sus dimensiones Y hemos tenido que ir ajustando todo Para poder hacer una península Etcétera Porque este diseño Se las trae Bueno Cajón para los cubiertos Segundo cajón Cacerolero Ya veis la capacidad que tiene Y el tercer cajón También cacerolero Con lateral alto Y mirad Qué capacidad tiene O sea Atentos a este cajón de 90 ¿Lo veis? Bueno o sea No se puede meter más Directamente O sea ya no entra más Y fijaros Con dos dedos Casi sin hacer fuerza Cierra el cajón Un detalle importante Primer cajón Y segundo cajón En total miden 40 centímetros ¿Para qué? Para que continúe la misma línea Y la misma estética Que los dos caceroleros Del fregadero ¿Vale? O sea que eso luego También lo vamos a ver Y bueno ya tenemos La placa de 90 Bueno Por supuesto Costado visto De la placa Que va hasta el suelo Vamos bajando poco a poco Y vemos que tiene aquí Su protector metálico blanco Si esto es importante Siempre en todos los costados Que van al suelo Aquí todavía más Porque esto es una zona crítica De paso Puedes pasar con el carro De la compra Y golpear una esquina Darle Tropezarte con el pie Fregar Barrer O sea que ya sabéis Que este tipo de protecciones Hace que la cocina Te dure mucho más tiempo Y como hemos conseguido Es decir Una vez que hemos hecho la península Como hacemos el giro Hacia la zona de aguas Pues mirad Os cuento Hemos hecho un rinconero ciego De un metro diez Que va Desde aquí Hasta atrás Y que es lo que tenemos Este rinconero ciego Con sus dos regletas Para poder abrir bien la puerta Se abre la puerta Y que es lo que tenemos Nuestro amigo El carro extraíble Ahí sale Bueno como veis Otra cosa no Pero el raje Está utilizado al tope Cajón interior Bueno perdón Cestos interiores Que se sacan con la mano Y con freno Si no se pone este raje Esto es una esquina Imposible De verdad os lo digo En esto merece la pena Invertir el dinero Porque esto no es un gasto Es una inversión En comodidad Y se mete hacia adentro Imaginaros que aquí no hay nada Bueno ya me veis A ver como entras Con una puerta Que mide La voy a cerrar Con una puerta de acceso Que mide 40 centímetros O sea Tenemos un hueco de 40 Y si hubiese una balda A ver como entráis ahí dentro O sea pues este tipo de extraíbles Son los que te facilitan El día a día A continuación tenemos Fregadero bajo encimera Grifo de caño alto De ninos Primer cajón Cacerolero Para librar los desagües Con la U Que mide 40 Lo mismo que miden Estos dos ¿Para qué? Para continuar siempre La misma estética Y el segundo cacerolero Con los cubos de basura Integrables Fijaos que facilidad El fregadero En tablero de 19 minutos Hidrófugo Y la base En tablero marino Y claro No podía ser de otra manera A la derecha del fregadero ¿Qué es lo que tenemos? La vajilla es integrable De 60 Entonces Así de paso También hace de separación Con la zona de columnas Que ahora veremos La parte alta Bueno pues mira En esta parte alta Si o si Los clientes nos dijeron Mira tenemos Dos 40 de techo Como os he comentado al principio No queremos muebles hasta arriba Queremos muebles En lo que es En la zona de aguas Que es la zona que más se utiliza La parte alta Queremos muebles bajitos Entonces ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos diseñado Unos muebles Abatibles De altura 55 centímetros Por ancho 65 Bueno que en total Tiene 1 metro 30 Son dos muebles De 65 55 por 65 Entonces Estos muebles Son muy accesibles Fijaos En que facilidad se levantan Tienes aquí los platos Etcétera Es decir No te tienes que subir A las últimas baldas La voy a dejar abierta Les voy a abrir esta otra vez Para que veáis ¿Y qué ocurre? Al no subirles hasta el techo Y dejar tanta distancia al techo Pues hombre Realmente como los muebles Son de 55 centímetros de alto Por encima de los muebles Es bastante fácil limpiar ¿Vale? Es decir No es como por ejemplo En otras cocinas Que te quedan 5 o 10 centímetros Que no hay quien se suba ahí arriba Pero bueno Aquí arriba Es relativamente fácil limpiar O sea que Dentro de que Bueno Pues lo ideal es cerrar todo el techo Si no queremos los muebles altos Lo mejor es hacerlos todos Como a media altura Para dejar mucho espacio arriba Y también Oye Te da mucha ligereza la cocina Por supuesto Parte baja de los muebles Con sus dos tiras de luz LED Para dar servicio a la zona del frenadero Que yo las dejo encendidas Para que veáis bien Como la potencia que tienen los LED Antes de ver el último elemento De la zona de lavado Comentaros La encimera de Héctor Gaura Como veis Se ha subido el entrepaño Bueno Se podría haber subido un poco más En este caso por estética Decidimos dejarlo un poquitín A media altura Bueno prácticamente lo suficiente Que cubre el grifo ¿Vale? Pero bueno Esto es otra cosa Muy importante A tener en cuenta en la cocina ¿Por qué? Porque esto es muy muy Pero que muy fácil Y muy cómodo de limpiar Nada de juntas de azulejos Etcétera Así que este detalle También te lo representa Y una de las cosas Y una de las cosas que más me gusta De la cocina Es decir Sí o sí En esta casa Tenía muy claro Que había lavadora Secadora ¿Qué es lo que hemos hecho? Una columna de dos metros Que continúa a la misma altura Que los abatibles de 55 Y fijaros Cómo hemos conseguido encajar Lavadora Secadora Rejilla Ventilación Y módulo latín De compulsador Bueno pues para guardarlo Que menos utilice Aquí tenemos unas planchas Una plancha de estas De la típica princess O pues a similar Y bueno Bandejas Etcétera Pero sobre todo Quedaros bien con este detalle Porque justo Al entrar por la puerta Nos hemos traído La lavadora Y la secadora Hacia esta esquina ¿Por qué? Porque yo entro Y esto ya lo dejo de lado Es decir Yo ya me fijo En el final de la cocina Y en el resto de los eventos Porque sí que es cierto Que al lavador y la secadora Bueno pues a pesar De que son en colorinos Pues quizá estéticamente No son tan bonitas Como el resto de aparatos Bueno una vez resuelto Zona de agua Zona de cocción Y zona de lavado Perdón ¿Qué tenemos? Zona de columnas Que esta me maravilla A mí esta parte de la cocina Columna de 60 Con dos puertas unidas Y mirad Que mueble escobero Tenemos Cubo de fregar Escoba Recogedor Escalera Utensilios de limpieza Es decir Hemos distribuido el mueble Como parte de baja libre Parte de baja libre Con tablero marino Luego hemos hecho Una estructura Para poner Unas baldas Y hueco lateral Para meter todos los utensilios De limpieza Y parte de arriba Almacenaje 60 centímetros Todos los utensilios De limpieza necesarios Para una casa Solucionados Gracias a esta distribución De escobero Y cierre progresivo Con freno Y estáis viendo ya Una de las principales dificultades Que tuvimos a la de encajar La cocina Si o si El cliente quería Un frigorífico Bueno Si frigorífico tipo americano Porque bueno Aunque en este caso Solo tiene las dos puertas De arriba Pero abajo son cajones Ancho 90 centímetros Muy importante Cuando queráis poner Un frigorífico Estos en casa Hay que tener muy en cuenta El grosor este De las puertas Con los espacios Que hay que dejar Para que puedan abrir Perfectamente Vale Ya no es Solo los 90 centímetros Sino que hay que dejar Más holgura Para permitir El juego de las puertas Es un frigorífico espectacular En este caso De la marca Beko Acceso en la parte de arriba A toda la parte frío Y dos cajones De congelador Como podéis observar Bueno Es un concepto De frigorífico diferente Que está en el mercado Y que oye Que lo podéis valorar Si os encaja o no Parte de arriba Del frigorífico Que es lo que hemos hecho Ancho 90 centímetros Puerta con pulsador Puerta con pulsador Bueno Pues para guardar Lo que menos se utiliza La balda del medio Es el ancho 90 centímetros Con perfil metálico Para que antipandeo Esta zona Como podéis ver Como hemos hecho Columnas hasta arriba No columnas a dos metros Como en otro sitio ¿Qué es lo que hemos hecho? Un cierre al techo ¿Por qué? Porque aquí te quedan 7-8 centímetros Y eso sí que realmente es incómodo No te quedan Hay 40 centímetros Como te quedan en el otro sitio Después de nuestro amigo El super frigorífico Tenemos otra columna de 60 A ver Que yo sé que me parece a mí Que ya vosotros Empezáis a intuir Que vais a ver aquí Tenemos Una columna de 60 Escobero Tenemos el frigorífico Por aquí tenemos La columna de hornos ¿Qué nos falta En estas cuatro columnas? A ver ¿Qué nos falta? Sí, verdad Seguro estoy convencido Que estáis pensando Lo mismo que yo Esto es lo que nos falta Una súper columna de espensa Especial porque tiene 5 cajones En la que ves todo lo que hay Es decir No tienes que abrir ningún cajón Y prácticamente ves El 100% del contenido de cada cajón Fijaos lo cómodo que es esto Porque si hubiese baldas No ves lo que hay atrás Y lo más importante Te agachas Con un leve gesto Sacas el cajón El cajón inferior Le puedes cerrar con la pierna Sin volverte a agachar Segundo cacerolero Lateral alto Frente en compact top Con la forma esta Para poderlo abrir Y alfombillante y deslizante Tercer cacerolero Más de lo mismo Mira, eh Cuarto cacerolero Mirad Veis el compact top Un material ultra resistente Y fijaos la forma que le hacemos Para abrir el cajón interior Mira, mira Un debe toque Y cierra Lo normal es poner Cuatro caceroleros Como acabáis de ver Pero en este caso El cliente Quería un quinto más Que no es muy habitual Pero bueno Se pone como podéis observar Porque no es muy habitual Porque si os fijáis Yo que mido unos 7 y 6 Me sale aquí Prácticamente al cuello Pero si quería un cajoncito pequeño Dentro de este mueble Pues para guardar manteles Servilletas, etc ¿Vale? Y bueno Pues se le ha habilitado Sin más O sea, no es lo habitual Porque este no es un cajón Excesivamente cómodo Pero bueno Para guardar unos manteles Sí que lo es Y parte de arriba Con baldas de almacenaje Y como veis Está súper aprovechado Y cierre progresivo con freno Y para terminar Esta zona de columna Si es lo que tenemos Columna horno microondas ¿Por qué la hemos traído hacia aquí? Pues muy sencillo Porque fundamentalmente El micro Que es uno de los apagados Que más se usa Sobre todo a la hora del desayuno Etcétera Pues lo más cerca posible De la mesa ¿Para qué? Para no tenerte que ir hasta allí Coger el tazón de café Venirte para acá Etcétera Entonces tienes aquí el microondas Coges lo que necesites Y lo pones Horno de 60 Porque los clientes Lo tenían clarísimo Puerta superior con pulsador Ya sabéis que en las puertas de arriba No merece la pena poner un hielo Porque rompe la estética Eso es lo que menos se utiliza Para guardar Horno de 60 Como os comentaba Sí o sí Lo tenían claros clientes En este caso No entorpece para nada Porque hemos dejado 75 centímetros de paso En la península Y encima quería un horno De carros traíble Bueno pues este es un modelo de horno Están los de puerta batida normal Y los de carros traíbles Esto ya es un poquitín Lo que os guste En este caso el cliente Pues quería Quería un horno de carros traíble Y en la parte de abajo ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno pues un cacerolero Eso es lo que pensáis Que hemos hecho Pero la realidad es que no El cliente también Lo tenía súper claro En este caso Los clientes lo tenían Vamos Sagrado Sí o sí ¿Qué queremos aquí? Una tolva de ropa Para guardar la ropa Para luego ir a la zona de lavado Entonces hemos hecho Una tolva de ancho 60 Con carro extraíble Como podéis ver Y cierre progresivo con freno Y como podría ser de otra manera Para terminar de arrematar La zona de columnas Y como hemos visto En la zona de la península El costado visto Con su protector metálico Para proteger esas esquinas Que siempre sabéis Que son muy delicadas Bueno después de la zona de columnas ¿Qué pensáis? ¿Que se había acabado la cocina? No, no Todavía quedan sorpresas Porque ya estamos empezando A entrar en la zona comedor Y qué es lo que Bueno la zona comedor O zona office Con la que queréis llamar ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues mirad 70 centímetros En este recoveco Que hace la pared 70 centímetros Fondo 20 Es decir De aquí a aquí hay 20 centímetros Y altura 1,10 ¿Qué es lo que hemos hecho? Un mueble de altura Como comento 1,10 Ancho 70 Fondo 20 Para dar servicio A la zona de comedor Y aprovechar este hueco Con dos puertas Oye Pues bueno En el fondo 20 Ya veis lo que entra Pues por ejemplo Unos gris de leche Sin ir más lejos Cierre progresivo con freno Hemos puesto Una tapa de encimera En el Necton Aura Igual que el resto de la cocina Y hemos habilitado Una zona de enchufes Por lo tanto Estos 20 centímetros Nos vienen Que ni pintados Para el pequeño electrodoméstico Tostador La cafetera Y el exprimidor Y fijaros Como queda aquí Todo perfectamente recogido Y un mueble Para dar servicio A la zona del desayuno Bueno y para terminar De rematar esta cocina Que ya estamos aquí En la zona del comedor Del office Claro Todo iba muy bien ¿Verdad? Ya habéis visto Juegos Que bonito el vídeo Como ha quedado Puedo distribuir Hasta que nos hemos encontrado Esto Aquí Ahí No había otra manera Es decir ¿Qué es lo que tenemos aquí? Al enemigo Esto es el enemigo Me cachen a mar Esto siempre que podáis Fuera Fuera A la terraza Al baño Al tirarse al vecino Mientras funcione Y os caliente en invierno Y os veamos caliente No en serio ¿Qué es lo que tenemos? Esto El mueble caldera Es que no hay otra opción O sea No lo penséis más Ni Ya le hemos dado mil vueltas Estaba aquí Si lo colocamos en otro sitio De la casa De la cocina Nos rompía la estética Entonces ¿Qué es lo que hemos hecho? Mira os cuento Ahora os vuelvo a abrir Hemos hecho un mueble De un metro de alto Teniendo en cuenta Esta viga ¿Vale? Muy importante Porque claro Fijaos luego Como sube el tubo Arriba Hemos hecho un fijo Para cerrarlo al techo Mueble de un metro de alto Puerta de ancho 60 Y bueno Pues el mueble caldera Es que no os puedo decir más O sea Accesible Barra de aluminio En la parte baja Poder abrir bien Y darle consistencia Ya veis como hemos hecho ahí El remate Para sacar el tubo Y bueno Sin más Que aquí vienen los técnicos Revisan Que esté correctamente Y que pueda seguir funcionando Con ella Si el día de mañana Cualquier problema Es fácil de sacar Y de quitar Y hemos intentado Que yo creo Que bueno Dentro de las posibilidades Ha quedado bastante bien Todo lo más rematado posible Y lo más disimulado posible Así que chicos En este caso Poco os tengo que decir Y bueno Pues que ya estáis viendo Donde me voy a despedir En la zona del comedor Entonces Mesa redonda Que es lo que pega aquí O sea Cuando tengáis estos espacios Tan coquetos Lo mejor es poner una mesa de comedor O sea Perdón Una mesa de comedor Una mesa redonda para comer Mesa de comedor Estoy yo guapo Y bueno Espero que hayáis cogido Un montón de ideas De esta cocina Porque al final Habéis visto Cómo hemos conseguido Gracias a la península Hemos conseguido Dividir la cocina En dos partes Hemos habilitado La zona del comedor Con su mueble office Y el pequeño de proméstico Con el mueble de caldera Que bueno Que aquí está Como que El que no quiere la cosa Y hemos puesto Una campana de isla Etcétera O sea Como os comentaba Al principio Posiblemente Estas sean Una de las cocinas Que a mí Más me han gustado Sobre todo Por cómo hemos ido Sacando todos los espacios Y el aprovechamiento máximo Que tiene esta cocina Espero que hayáis cogido Un montón de ideas Que sé que de esta cocina Le vais a sacar punta Y de la buena Y me vais a hacer Mil millones de preguntas Y para eso estamos Vais a encontrar Todo en nuestro blog Bienvenidos a micocina.es Y en nuestras redes sociales Todo lo que hayáis Me gustaría compartir Que os ayuda muchísimo Domingo a domingo A que tengáis un vídeo de estos Que por la información Que nos dais Pues que son muy útiles Así que Espero que esto siga así Y muchísimas gracias Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!